Y ahora paseo, ¿no? Ah, tiene el Warpax, ¿entonces? ¿Cuál es eso? ¿Leven? ¿Fuera joda, no? ¿Tiene una flash? Tipo, tiro el HAL de una antes que me ignitea, más que nada, parece que es tan rápido. A ver, me olvidé que tiene el rel. Regala, agarra. Diría que la bonding con AHA le ganaría la bonding con REL, ¿no? ¡Oh! ¡Lucura! ¡Hm, hm! ¡Toma para luego! ¡Mierda! ¡Toma ya, hermano! ¡Hit! ¿No te mandaron todos? Ok, estamos bien, creo, no sé. ¡Pasé para arriba esta! ¿No? ¿No? ¿Qué hizo? Ah, partieron dentro de Blue. Ok, ok, ok. Bien, bien. ¡Oh, shit! Ok, no puedo pasar por ahí. Te pego, ¿no? ¡Esa mierda, man! Ah, me cortaron. Bueno, me saltó en la pared. Ahora mira, supongo. Pero, ahora, supongo que grabarme la vuelta, tipo, entera, así, realmente. Tiene flash, ¿no? Tiene flash, ¿no? La regla, que no se muere. ¡Oh, ojo! ¿Lo que? ¡Oh! ¡Oh! No te puedo creer, man. ¡Oh! Y, está difícil. Porque no puedo jugar contra ninguno de los dos bichos. Está complicado, la verdad, pero... Tienen más matchups en otro side. Si el... Ganen el saca 6, podría caminar en mid, supongo. Pero, de la que iré a la calista rápido. Hacemos buenas fights y todo, tipo, tendríamos poder ganar eventualmente. O sea, hay que estar un poco en el slain, si listo. Un saludo. Unas por fin, ¿ya? La red tiene flash, es un tema. Unas por fin, ¿ya? Unas por fin, ¿ya? Unas por fin, ¿ya? Un tema, ¿eh? ¿no? Estamos ganando bot de rejard, tipo, siento que podemos cargar esto nescribamente, ¿no? ¿Por qué? Este objeto está re caro, ¿no? El 50. La mierda. Mirá, acá se cometió un objeto, ya tengo miedo, gente, no me voy a mentir. Tengo miedo, hermano. Se pica. Se pica. Amigo, el mal no lo... Ese fue, eso fue locura, no te voy a mentir, hermano. Ese fue locura. Eso fue locura, hermano. Lo que le hizo ahí, el pobre tipo. Para nada, chicos. Lo corre, ¿estás en el último? Pero eventualmente lo voy a matar. No, mentira. Anda, plank, anda, plank, anda, plank. Anda, plank, hermano. Es bueno que mi Ari, tipo, lo matara, ¿no? Estuvo en coma aquí, brother. Me costó. Le recostó, amigo. Literalmente. Me costó. Le recostó, amigo. Qué página, amigo. Tenga mierda el ese de grado de mierda, amigo. Gente de flight, amigo. Toro. La cabra. Es bueno que no se. No tiene nada. No tiene nada para atacar esto, ¿no? No tiene nada para atacar esto, ¿no? A lo cual voy con Ashe, este es bueno el que juega un montón, pero este da mucho más feed, porque lo activo es muy fácil, un tema, la verdad. Soy un mago, el mago, un mago, mi barrer, tranqui, no pasa nada, mi barrer. El Korky viene enorme, por la jugada podemos andarla con el Korky. No tiene misión, el Korky tiene 5 de vuelta. No te caiga medio Korky, por favor. ¿Por qué te peó la Ari, man? What the fuck? Pingué para que fuera el Korky y dejé de pagar la tarjeta, amigo, este Korky agarró y te peó y le robó la wave. Oh my god, amigo. Eso fue nivel bronce a 9000, amigo, lo que dice este tipo. Bronce a 9000, amigo, literalmente. Holy shit. Eso fuera huevo, eso fue muy bronce, amigo. No, 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 no. Buenas noches. No la matamos a la Cazopea superrápido, ¿no? Pero tiene ser afilioso. Mucha vida, man. Semi agriposta que es casi mejor, güey. Lo mató. Oh, shit. No, 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 no. Creo que estoy medio side donde realmente irme a pasar un poquito, ¿no? No, 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 no. Puedo jugar una partida normal, o sea, por favor. Te pregunto, ¿no? Creo que falta la Cazopea, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver si. A ver si es afiliado. No, no. No, 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 no. Tengo un nuevo since then. Yo ahora no se lo olvido que había más gente, creo, ante la mente Irmán Irmánalo, Irmánalo, está joven aún Si el Corki fuera huevo pega mucho, si no muere mi Corki, ganamos ¿Pero qué es esto? No hay flash, a morda No puedo Voy a montar la casa nomás Ahora que la vista va sin te pego ¿Y eso? Te paro, no Te arropo y paro, hermano, ¿qué onda? P.M. P.M. ¡Ay! De verdad nos hizo mierda, ¿vieron? WTF, nos caímos con todo el combo Amigo Muy bien Estoy metiendo buenos pickups con las guerras, la verdad, estamos chilling, estamos chilling Mi nicho es muy denso, como que le genera mucho espacio en el equipo básicamente, ¿no? La gracia Te voy a poner anti-healing igual, ¿no? Tienen Kalista, esto, esto, se... El chico es como que tenemos Nashor El chico es como que tenemos Nashor El Barbeck no sé qué es, la verdad Tiene hashtag Bowie, así que supongo que es el Barbeck, ¿no? Igual hay uno que atrapé ese bicho Si existen, no menos Una subgap este juego, Val P.M. 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 Igual yo les dije, support, si tienes neuronas, es muy fácil, pero bueno O sea, si vos estoy parado donde tengo que estar siempre, meto visión y listo El mago El mago ahora se trae Se ve las papas ahí a la miedo Estamos en sol ya, nice Que bueno Cuando nos van a los soportes, van a esa cosa, viste Fue literalmente botif este juego, fuera weo Tipo en tope midi, jungla, íbamos medio mal en early Y después con la ventaja que tenemos en bot, estabilizamos todo el juego Continuando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!